Miren amigos, una bonita Trailblazer Una bonita Trailblazer Modelo 2006 amigos, miren, eléctrica Alarma, sonido Están pidiendo, miren, 68 mil bolas Amigos, 68 mil Acuérdense que los precios Son precios tratables, para que no se me desanime Buenas llantas, la pintura Amigos, se ve así, porque La están puliendo, miren, la están puliendo, entonces Para que se lleven una bonita Camioneta, pulidita amigos Pulidita, limpiecita, para que Ahora si que la vuelvan a reestrenar Ahí está, miren nomás, esta es eléctrica amigos Miren nomás, que chulada, eléctrica Automática amigos, trae un buen Estéreo por ahí, sus interiores Están en buen estado amigos, los interiores Está bien la camionetita, automática Automatícone Bien chula la camioneta, se la van a llevar Amigos, pulidita Pulidita la camioneta, miren Aquí está amigos, por así andan buscando una bonita Una bonita Trailblazer Amigos, aquí está en el Autotianguis, en el Autotianguis Juan Pablo II, está perrón amigos Trae buenas llantas Trae buena pintura todavía 68 amigos, 68 2006, eléctrica, alarma Y también se la llevan con sonidón amigos Con sonido No más, que bonita troca, que bonita camioneta Ahí está, ahorita les voy a pasar el contacto amigos Para que por ahí, si les gustó Esta bonita camioneta por ahí Pregunten, déjenme ver si hay otro Para meterlos de una vez todos aquí en el paquetote Y pues tengan más de donde escoger Bien amigos, un bonito Yetota amigos, chulada, chulada Este es 2007 amigos Es estándar, estándar Cinco cilindros Interiores de piel Quemacocos Están pidiendo amigos 69 500 69 500 Quemacocos amigos Cinco cilindros Miren nomás Que bonito carro Muy chulo el carrito amigos Estos también amigos Los piden mucho eh Los piden mucho estos bonitos Yeta Miren nomás Ahí está Buena pintura amigos Buenos rines Vamos a ver los interiores Miren Ahí están los interiores amigos Están más o menos Estos amigos Este es estándar Este es estándar Estos también pues son bien buscados En esta versión Son bien buscadotes Hay muchos automáticos Pero buscan más La versión estándar amigos Que pues bueno A mí en particular Me gustan más los carros estándar Que también son muy buenos Los automáticos Pero pues ahí me gusta El estándar O sea que está amigos Miren nomás 69 69 500 amigos 2007 estándar 5 cilindros Interiores de piel Y trae su buen Quema cocos Ahí amigos Veste bien amigos Viene siendo hermanito Carnalito De la bonita Trailblazer Que vimos ahorita Entonces Para que se pongan bien atentos Y ahorita Pregunten al contacto Buenos días Miren amigos Una bonita F-150 2003 6 cilindros Automática Título tejano amigos Título tejano Pues en muy buenas condiciones Esta bonita Esta bonita Palomita amigos 4 puertotas Miren 4 puertas Que chula está Está grandota Está buena amigos Para el jale Está muy buena Para el jale Esta camionetona Ahorita vamos a ver Interiores Ay Dios mío Miren nomás Que chulada Que chulada De camioneta amigos Estas amigos Bien aguantadoras Los años que sean amigos Los años que ustedes me digan Desde que salieron Estas bonitas F-150 amigos Han Hecho historia Estas son Son una Pues una Ahora si que Las más viejitas Ya son un museo andante Pero aún siguen jalando amigos Son camionetas Bien guerreronas amigos Bien guerrerotas Esta también es americana Esta también es americana amigos Es automática Buenas llantas Buenos rines 4 puertas Miren Automática Hay un esterecillo por ahí Que pues bueno De menos el radio No les va a hacer falta Ahí está amigos Está bien Trae vidrios manualitos No sé si podemos abrir la otra Ahí está Miren Ahí está Oye mi yaque ¿Por qué tardas tanto en los vehículos? Amigos Yo prefiero que vean el vehículo Como está Para que se den Un quemón Bien Porque luego Me dicen No es que no mostraste una parte Hay de las dos formas amigos Me dicen Es que tardas mucho Y es que Los otros me dicen Es que no las grabas bien Entonces Bueno mejor me tardo Mejor me tardo amigos Están pidiendo Miren 87 baros 87 baros Por esta bonita F-150 Modelos 2003 Seis cilindros amigos Automática Título tejano Cuatro puertas Amigos Aquí está amigos Esta bonita F-150 Aquí en el Autotianguis Juan Pablo II Déjenme ver A ver si hay otro Si no para pasarles el contacto Amigo El contacto de los tres vehículos Es el 4-6-1 3-80 25-6-9 Correle Ya está Gracias eh Amigos ya tienen precio Tienen contacto De estos bonitos vehículos Para que por ahí Pregunten por cualquiera De los tres Está incluido Este bonito Y ETA Ok Amigos miren Otra bonita F-150 2006 4x4 amigos Que chulada amigos De camionetas Motor chico 4.6 Motor chico 4.6 amigos Motor chico 4.6 Azulita amigos Bien bonita Bien perrona Miren nomás Que chulada de interior Trae su estereo original amigos Todavía Automática Ajá Su palanca El piso del 4x4 Y es aquí el patrón Que jala Como recién sacada De la agencia Amigos Estas les digo No No son este No son latosas amigos Son al contrario Son bien serviciales Estos vehículos Pintura original Amigos Eso es bien Es bien Este Vale mucho amigos Eso de que te digan Que nunca ha sido chocada Que sea su pintura original Pues le da más valor A las cosas todavía Que de repente Le dan unos besillos Es por ahí Y nomás le repintan Y ya sabes que Pues si es pintura original Pero miren aquí amigos Se ve la camioneta Impecable Está bien Es pintura original Buenas llantas Buenos rines amigos Son rines originales Parece Miren El 4x4 Ahí está amigos Estereo Toda 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 Bien bonita amigos Trae sus Vidriecitos Manualitos Para esos que les gustan Las partes Manualitas Pues aquí está amigos En el auto tianguis Juan Pablo II Amigos Que modelo Me dijo que era 2006 ¿Y cuánto pide por ahí amigos? 125 Para que se vaya 125 Para que se vaya Acuérdense que precios Bueno ya ustedes aquí preguntan Si son tratables o no ¿Algún contacto amigo Que quieran dejar? 412 412 120 120 95 6 7 6 7 amigos Tienen precio Tienen contacto Para que por ahí Pregunten por esta chulada amigos De F 150 4x4 amigos Mira amigos Una bonita Dakotita Una bonita Dakota amigos Dice por ahí Que es modelo 97 Es estándar amigos Pero chequen O sea Es lo que yo a veces les digo Miren Chequen el vehículo amigos El año Pues Muchas veces el año No quiere decir nada Aquí La calidad de los vehículos amigos Pues nunca va a cambiar ¿Verdad? Estas camionetitas amigos Vienen siendo como de la talla Más o menos De la Ford Ranger Estas pinches camionetas Las trae para arriba y para abajo Y sin pedos Esta pues amigos Todavía mejor Esta es versión Estándar Esta bonita Dakota amigos Esta chulada Dakota Trae Sus vidrios eléctricos 97 Modelo 97 Amigos Trae Son manuales Son manuales Vidrios Vidrios manuales amigos Todavía Fíjense Trae sus rines Originales Chequenle Que ya En que año estamos Estamos en el 2024 Ya para estos años amigos Estas camionetas Ya les cambiaron Los rines Ya les cambiaron Es su pintura original ¿Verdad? Es su pintura original Pero con O sea No estáis Ochoada ni aquí ni allá Está enterita La camioneta Americana Americana amigos Esta viene siendo De 6 cilindros 6 cilindros Amigos Estándar Que más quieren amigos Está bien perrona Estas amigos Son bien 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 buenas Para el Pues para el Jale amigos Estos para el Para el rancho Para el pueblo No hombre Que chingados Le piden ¿Cuánto pide amigo Por esta? 54 54 54 baros 54 baros Amigos Miren nomás Que bonita Posible cambio Amigos Dice por aquí Posible cambio Por algo de menos precio Amigos Si ustedes quieren cambiar Su vehículo Pues aquí está este Si ustedes tienen un carro Vamos a poner un ejemplo Tienen un carro Pero pues también Tienen un negocio Y dicen Sabes que ya Las cosas no cambian En mi carro Miren aquí está amigos Un posible cambio Para que se puedan mover En esta bonita Esta bonita Dakota Amigos ¿Quieres dejar algún teléfono Para que le hablen? Pues si yo creo A ver Pásenmelo 461 461 114 114 93 93 20 20 Amigos Ya tienen precio Y tienen contacto Para que pregunten Si escucharon bien amigos 54 baros Ahí está esta bonita Bonita Dakota En año 97 Y lo mejor de todo Miren Que es Estándar Y pues ya se lo saben Si tienen un posible cambio Que quieran cambiar su carrito Por una troquita Aquí está esta En el auto tianguis Juan Pablo II Miren amigos Me comenta Ya les he comentado Pero dice por aquí el amigo Que pues algo de menos precio Pues puede tratar de ahí Ahí ustedes chequenle Ustedes vean Platiquen ahí con él Para que se animen Por esta bonita Dakota Amigos Una bonita Honda Pilot Una bonita Honda Pilot Una palomita bien chula amigos Bien chulita Miren nomás Blanca así Bien chula Rines originales Rines originales Yantas Bien perronas Amigos Miren Llantas También diles que esas salen bien No 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 Yo no les voy a decir eso Ustedes cada quien Cada quien ha sido Por así que Artífice de su propia historia De como les ha ido Con estos vehículos O sea a mí La Honda amigos Me encanta la marca Honda Yo tuve un Honda 99 Nombre ese pinche carro Andaba para arriba y para abajo No rajaba para nada A pesar del año Entonces pues miren Aquí está esta bonita Honda Pilot Amigos Chulada automática Trae su estéreo original Amigos Todo el estéreo original Buena pantallita Miren ahí Sus interiores son de piel Y trae Tres filas Son tres filas Son tres filas Miren ya Ya no cabía ahí Tres filotas amigos Malditos al volante Está bien perrona Ahora vamos a ver amigos Cuánto cuesta Trae sus cuatro rines Originales Al puro chingadaso Al puro chingadaso Esta bonita Esta bonita Pilot amigos Déjenme buscarles el contacto Y a ver cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta la Pilot amigo? 125 Amigos 125 mil varos Es año 2011 ¿Y qué contacto le ponemos? 4-61 4-61 115 58 58 80 Listo amigo ¿Qué crees? Amigos Ahí tienen precio Contacto Para que por ahí Pregunten Mira amigos Lo que me acabo de encontrar aquí La otra vez Había una ya del otro lado Y me estuvieron Pregunte y pregunte Oye y la Honda Oye la Honda Oye la Honda Bueno amigos La otra Honda ya se vendió Pero miren Aquí les tengo otra Es casi del mismo color Que la otra Esta es 2003 Miren Esta es 2003 Amigos Trae su motor En 4 cilindros 2.5 Amigos Son motores Económicos Y bien duraderos Amigos La marquita Honda Ya se la saben Este es 2003 Amigos Automática Eléctrica Amigos Chequenle Estos carros Son pura calidad Pura calidad Amigos Esto es la verdad Conviene mucho Amigos Conviene mucho Comprirse una de estas Estos carritos Yo en futuro Pienso Pienso comprarme Una de estas Amigos Porque Híjole Los motores Amigos No rajan Estos motores No rajan Para nada Claramente Si no les dan El mantenimiento Pues si se van A agüitar Pero mientras Ustedes les den Su mantenimiento Amigos Estos vehículos A estos motores No los van a dejar Abajo Esta es una bonita Honda CRV Amigos Color Cafecita Llanta de refacción Amigos Todavía es el rino Amigos Miren El rino original Chequenle Rino original Este es año 2003 Sus calaveras Bien sanitas Amigos Miren Bien sanitas Sus calaveronas 2003 Amigos Una bonita CRV Que la verdad Son unos burritos De carga amigos Unos burritos De carga Van a ver Yo creo que Si Dios me da licencia Vamos a comprarnos Una de estas Que si la verdad Salen muy buenas Aquí está amigos Aquí está Automática amigos Eléctrica Bien chula Esta bonita CRV Ahorita vamos a ver amigos Cual es el contacto Para que por ahí pregunten 70 ¿Y qué me dijo? 79 79 amigos Precio tratable Acuérdense 79 precio tratable Esta bonita Honda Esta bonita Honda CRV En año 2003 Ahora vamos a ver Que contacto Le ponemos Porque parece Que hay otros Hay otros más Del mismo Del mismo Lotecito Aquí está Un bonito carrito También Este es estándar Este es estándar Es la versión Confort Amigos Está bien El carrito Compactito Bien chulo Está chulo El carrito Un bonito Corsita Miren Un bonito Corsita Nacional Este es nacionalote Este es nacional Ahí está cerrado El nacional Amigos Es estándar Es estándar No lo voy a abrir Adentro Amigos Porque Tiene llave Pero este es nacional Amigos Modelo 2002 Un buen Corsita Cuatro cilindritos Amigos Amigos Cuatro cilindritos También para que Por ahí pregunten Este va a ser Amigos El mismo contacto De la CRV Para que También si les gustó Este bonito Corsa Por ahí pregunten Sale Entonces déjenme Dejenme seguir Con los demás Para pasarles El contacto Bien amigos Este está económico Está Cuesta 43 barros 43 mil pesos Para que andan buscando Uno bueno Bonito y barato Aquí está este También del Autotianguis Juan Pablo II Y amigos Miren Vamos a terminar Con esta bonita F-150 Amigos Una bonita palomita Una F-150 Cabina sencilla Que camionetota Amigos Miren nomás Que chulada De camioneta Esta me parece Que esta es Déjenme ver Ah caray No sé si es nacional O es mexicana Pero ahorita Vamos a ver amigos Ahorita vamos a preguntar Creo que si Creo que si es nacional Vamos a preguntar ahorita Pero mientras Chequensela amigos Chequense Esta bonita F-150 Color blanquita Bien Perronzota Amigos Llantotas Michelin Miren Llantas Michelin Miren nomás Que creen amigos Es estándar Es estándar Miren nomás Ahí está Chulada 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 Muy bonita La camioneta Amigos También Bien guerreras Bien guerreronas Para el jale Estas la verdad Es que son bien Buscadas Estas ahorita Le estaban dando Su buena Limpiadita Pero no hombre Estas sucias Limpias Bien bonitas Amigos Entonces aquí está Amigos Suéltame Voy a pasar El precio El contacto Y a ver Si es mexicana O es americana 138 Miren amigos 2008 Y claramente Que si Claro 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 Que si Es nacional Esta es nacional Ahí tienen el precio Tienen el El modelo También amigos Y pues ahorita Vamos a ver Que contacto Que contacto Nos dan Esta amigos Pues esta si Es americana Es americana Pero pues bueno Ya el precio Ustedes lo tratan Traten el precio Esta es muy buena Opción de compra Y no se diga Este También Muy creo Que 43 43 mil pesos Les dije Entonces para que Por ahí Pregunten Déjenme les consigo El contacto Para que pregunten A ver amigos Es 4 6 1 3 25 3 25 37 37 9 9 9 9 Gracias eh Amigos ya tienen precio Tienen contacto Para que por ahí Pregunten Por cualquiera De esos 3 carritos Cualquiera de los 3 Es el mismo contacto Vale Y amigos Yo creo que con eso Vamos a terminar Para comenzar La segunda parte Porque ya nos aventamos Media oreja amigos Y todavía hay mucho Que grabar Miren Chequenle Todo eso Hay que grabar Hoy Hoy si tenemos chance Entonces vamos a Grabar Para que no se vayan A perder la segunda parte Va a estar aquí abajito En la descripción Ahí la van a tener La segunda parte Nos sale Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!